¡Hey! Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Gunger Games, a la Sonepedia, aquí Sone. Hoy vamos a hacer más gameplays, como no, en el anterior vídeo conocimos el Mega CD, pero bueno, vamos a volver a Mega Drive y ahí iremos alterrando, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, un pequeño inciso, un par de cosas que quiero comentaros. Bueno, una cosa que os dije mal, os lo conté mal, y otra cosa que quizá merece una pequeña explicación, ¿vale? La primera es que os dije, os conté lo de Tom Kalinske, el presidente de SEGA América, como empezó y todo el rollo. Esto creo que no os lo conté, él estaba en una playa de Hawái, cuando el señor Nakayama se presentó ante él, se presentó delante a un señor bajito, me costó reconocerlo porque ya se conocían un poco, y era el señor Nakayama, y le dijo, hola Tom, quiero que vengas conmigo a Japón, ¿no? Y bueno, eso, Tom Kalinske fue a Japón para conocer el producto, a conocer la Mega Drive, y lo que os dije es que tuvo la idea de la mascota, de hacer una mascota para SEGA, una mascota firme, hay que representar a la marca, pero bueno, eso no es correcto, ¿vale? Cuando él fue a SEGA Japón, ya estaban trabajando en Sonic, ¿vale? Llegó en un momento que estaban en la fase de prototipo y diseño y tal, cuando Sonic todavía no era un erizo, era un ratón, no sé si lo sabíais eso. Pero bueno, vio que estaban trabajando en la mascota, lo cual eso sí le pareció muy buena idea. Lo que pasa es que lo que él dijo fue que ese juego se vendiese con la consola, con la Mega Drive, en un solo pack. Lo cual eso no gustó nada, en la junta directiva de Japón se llevaron las manos a la cabeza. Yankee, estás loco. Pero bueno, a salir de ahí, de esa reunión, el señor Nakayama le dijo, mira, me parece muy mala idea, pero te contrato para que lleves la parte de occidente de SEGA. Así que, aunque me parezca mala idea, haz lo que creas conveniente. Y lo hizo. Karinske hizo el pack de Mega Drive y Sonic, le dio la patada al Altered Beast, que era el que estaba entonces vendiéndose con la Mega Drive. Y fue un éxito, fue el primer gran despegue de la consola. Lo que Karinske, digásemos, estaba más en contra. Lo único que esto no sé si sucedió entonces o fue después, cuando Sonic entra ya en el 3D, con los Sonic Art 21 y tal, es que querían hacer compañeros humanos para Sonic, lo cual a Karinske eso nunca le gustó nada. Y no me extraña, a mí tampoco, nunca me ha gustado nada la idea que ya se hizo. Los Sonic ya en 3D se añadieron humanos y... Quedó como el culo, la verdad. Pero bueno, no sé si ya querían hacerlo entonces. Pero bueno, que no os lo conté mal. O sea, Karinske no tuvo la idea de hacer una mascota en sí, sino que se estaba haciendo una mascota y que él dijo que la mascota debía venderse con la consola, ¿vale? Ya os dije que a veces debería repasar antes de hablar, que pasan los años. Y aparte, según cuando me entero de la historia, de entrevistas y tal, y aparte de que mayormente me las leo, siempre me las he leído en inglés. Entonces, claro, mi nivel de inglés de antes no es el de ahora y sé que muchas cosas las interpretaba por contexto y quizá no eran correctas. Era un poco síndrome Miyazaki con los Dark Souls, digásemos. Pero bueno, debería repasar antes de hablar. Consultar a mi hermana pequeña, la Wikipedia. Y bueno, eso por un lado, ¿vale? Lo otro es, en el vídeo anterior, cuando hablábamos del Mega CD y los add-ons que funcionaban con el formato CD, que había más compañías que estaban allí en ese mercado, os dije la 3DO, la 3DO de Electronic Arts. Vale, ahí lo dije por inercia, digásemos, ¿vale? No es que sea incorrecto llamarla así, pero quizá no es estrictamente correcto llamarla así. En muchos se nos ha quedado siempre como conocimiento popular llamarla así, la consola de Electronic Arts. Pero eso que quizá no es correcto porque si os ponéis a buscar algo de la 3DO, a lo mejor encontráis Panasonic 3DO y no Electronic Arts 3DO, ¿vale? A ver, la historia de la 3DO es un poco compleja porque, bueno, era algo muy ambicioso. Por eso, querían entrar en el mercado con SEGA y Nintendo y tener un futuro de generaciones de consolas para que se estrellaron en el primer intento. Lo que pasa es que es un caso curioso porque la 3DO la formaron un conglomerado de empresas y una de ellas era Electronic Arts, pero había más empresas. Pero es que además el fundador de Electronic Arts, de la 3DO, perdón, la compañía, también fue cofundador de Electronic Arts. Entonces, como hay tanto Electronic Arts de por medio, pues muchos ya siempre la hemos llamado así, la 3DO, la consola de Electronic Arts. Pero eso, quizá no es correcto decirlo así. Es que además, aparte de esta bolsa de empresas, luego había un conglomerado de fabricantes que hicieron la consola. Ahí estaba Panasonic, estaba LG, Sanyo y no sé qué más. Y probablemente Panasonic es la que aportó más a nivel técnico para hacer la consola, para su fabricación, así que también puede ser que la conozcáis o veáis algo de ella llamándola Panasonic 3DO, ¿vale? Más que nada eso, porque no se os genere algún tipo de confusión, ¿vale? Es una situación un poco complicada. Pero bueno, esa consola se estrelló en el primer intento, a mí no me extraña. Bueno, repasé su catálogo hace pocos años y la verdad es que tiene ports de juegos que conocemos como Street Fighter y tal, pero ese catálogo que es más personal, más exclusivo, yo la verdad es que feo, no sé. No me llaman nada la atención ni veo nada especial. Pero bueno, quiero volver a repasarlo por si acaso. Si alguien ha crecido con esa consola y quiere darme unos tips, digásemos, ¿vale? Que me diga, mira, empieza por estos juegos o lo que sea, pues adelante, ¿vale? ¿Qué es eso? Es ese prejuicio que te sale a primera vista, ¿no? Eso es algo que nos pasa siempre con el videojuego, es nuestro primer contacto, el visual. Y sacamos muchos prejuicios a veces. A ver, me pasa igual con el Spectrum, por ejemplo. Cuando era pequeño el Spectrum sé que estaba ahí, pero nunca tuve la ocasión de acercarme a uno. Y mi primer contacto con el videojuego pues eran plataformas un poco más avanzadas ya, ¿no? O sea, el Spectrum en comparación tenía colores muy básicos. Entonces es eso de que, hostia, no sé yo si me lo pasaría bien con esa consola, ¿no? Porque quizás se me hace muy anticuada. Pero me gusta conocerla, me gusta ver la gente que cuenta de ella, cómo se lo pasaba bien con ella y tal. Y aunque hay que reconocer que veo juegos que dices, hostia, parecen divertidos. Pero es que al menos puedo decir eso de un caso como el Spectrum, pero la 3D hoy yo... Al menos de lo que vi. Tendría que repasar el catálogo otra vez y a ver si se ve algo más interesante. O si alguien me aconseja empezar por ciertos juegos, ¿vale? Adelante, sobre todo que me lo comente. Bueno, y no sé, igualmente echaré un repaso a ver si vale algo la pena. Pero bueno. Nada más, solo quería señalaros este par de puntos, ¿vale? Y no sé, vamos a comenzar. Bueno, el primer juego que hacemos... Yo os dije que si no se me van a juntar los juegos que son más densos, ¿vale? Vamos a hacer Soleil. Quizá, bueno, el conocido Zelda, pero de Mega Drive. Que, bueno, si parece Zelda de Mega Drive realmente. Ahora sí es muy buen juego, ¿vale? A ver, el problema que tiene Mega Drive, sobre todo a nivel de usuario, es que este tipo de juegos... Esperad que bajo el volumen. Pues este tipo de juegos, tampoco es que fueran lo más conocido, ¿vale? Siempre... Joder, es lo de siempre. Es que éramos niños y quizá hay cosas que... Que costaba adentrar, ¿no? Siempre íbamos a las cosas más llamativas. Lo mismo pasa con Super Nintendo, ¿vale? Tampoco nos flipemos, porque hay mucha gente que se sube al carro y de repente conoce todos los juegos tipo Zelda que había en Super Nintendo. Que si Terra Enigma, Illusion of Time, Secret of Evermore... No sé yo qué más había. Muchos se han subido al carro durante los años como si lo conocieran todo y eso es más falso que un billete de 3 euros, pero vale. Es decir... Ojo, a ver, que había gente que sí que jugaba estas cosas, ¿vale? Eso pasa que no era tan masivo como nos hacen creer a veces. Pero es que la Mega Drive era todavía más. Y siempre ha existido ese dicho de que... Mega Drive no tiene esas aventuras tipo Zelda, ni tiene RPGs, ni tal. Sí los tiene. No en gran cantidad, pero sí los tiene. Y son muy buenos. Y aunque este puedes verlo como el Zelda de Mega Drive, si este juego estuviese en Super Nintendo, que tuvo tantos juegos de este estilo, sería un muy buen juego. O sea, como cuando ves Terra Enigma, como cuando ves Illusion of Time y tal, ¿vale? Yo mismo he pasado por estas cosas y estos prejuicios. O sea, tampoco estos juegos es que yo les echara el ojo así de primeras. Les eché el ojo en Super Nintendo. Empecé a ver que tenían mucho renombre, se anunciaban mucho en las revistas, se les daba mucho bombo y tal. O sea, que decidí seguir la pista un poco estos juegos. Yo tenía que ir detrás de mis amigos que tenían Super Nintendo y decirles, comprad estos juegos, coño. Pero bueno, al menos Zelda no, como siempre. Zelda se me escapa siempre. Pero bueno, pude jugar y de principio a fin a Illusion of Time y Secret of Cybermon. Estos dos sí. Entonces me paré un momento y dije, a ver, ¿este tipo de juegos no estarán en Mega Drive? Me puse a mirar, claro. Y sí estaba, lo que pasa es que me pasaron bajo el radar completamente. Entonces me puse a buscarlos y tal. Y bueno, encontramos Soleil. Que bueno, esta es la Roma Americana, creo. Sí, en América lo he llamado Crusader of Senti, no Soleil. O sea, no le hagáis caso al título. Es Soleil. Aquí se le conoce como Soleil. Lo que pasa es que ya sabéis que me bajo las roms americanas porque van a 60 hercios. Pero bueno, aunque tiene su lado original en lo que es su historia, sigue también mucho las pautas de Link to the Past, que cuando crees que estás llegando al final te dará un giro de tuerca y cambia completamente la cosa. Pues este también. Me lo vamos a poner Soleil. El tema de los RPGs y este tipo de aventuras en Occidente fueron un boom, sobre todo cuando apareció Final Fantasy VII. Es entonces cuando el público muestra, sobre todo aquí en Occidente, muestra un interés por este tipo de juegos. Porque antes de Final Fantasy VII había RPGs buenísimos. Los Lunar y cosas por el estilo. O los juegos que ya pasaron por Super Nintendo. No sé, la gracias a Final Fantasy VII es cuando empiezo a despertar en Occidente un interés por esta clase de juegos. Es que es más, cualquiera que haya seguido de principio a fin la saga Final Fantasy, muchos os dirán que el mejor Final Fantasy es el 6 antes que el 7. Algunos os dirán que el 5. Y el 7 sin dejar de ser fantástico, pues eso, dices, oye, que hay otros ahí que merecen un respeto. Al igual que merece un respeto Final Fantasy VII, aunque sea muy... No sé, que se lleva demasiado mérito, quizás. Pero eso, que tampoco se lo quitamos. Gracias a ese juego, pues muchos les dio por conocer este género, que es fantástico en la mayoría de casos. Y bueno, eso, en el caso de Mega Drive, este Soleil, también conocido como Crusader of Senti, pues tenía otros acompañantes, como Story of Thor, Light Crusader, pero además hay otros que no llegaron aquí. Hay uno que yo lo considero el cuarto, que es Lan Stalker, que creo que no llegó a España. Y yo dije, bueno, ya llegará. Pero esperando, esperando, me olvidé de ese juego. Y creo que nunca acabo llegando aquí a España. Llegó a Europa, creo que sí, pero quizá en unos países contados, Reino Unido, Alemania, pero creo que en España, ¿no? Lo curioso de Lan Crusader es que, bueno, siempre hemos dicho secuelas espirituales, ¿vale? Pues digásemos que ese es un ancestro de Alundra. Lo hizo el mismo creador de Alundra y tienen un diseño y algo que se parecen mucho de esos dos. Y hay otro que se ha quedado en Japón, que podríamos considerar un quinto, que es King Colossus. Este no llegó aquí. Este puede jugarlo ya con una ROM que estaba, como os conté, hack. O sea, con la traducción en inglés. Al menos tenemos esa oportunidad. Y bueno, hay otras cosillas, pero ya pasan a ser otros géneros, como los Shining Force, pero eso ya es más bien RPG táctico. Pero que los tiene. O sea, quizá no abundan tanto como en Super Nintendo, pero Mega Drive tiene esta clase de juegos. Y los tiene de gran calidad. Pero bueno, que a líneas generales, en lo que es Mega Drive, este tipo de juegos pasan bajo el radar. Pasaron bajo el radar, mejor dicho. Y yo también, ¿vale? Yo ya os lo confieso que también. Pero nada. Y bueno, este Soleil nos pone en el papel de este chaval, que tenía un nombre oficial, aunque le podemos poner el que queramos, pues tenía un nombre oficial que no me acuerdo cuál es. Ahora es Sone, lo siento por él, pero es Sone. Y bueno, eso, cuando... La historia de este juego, cuando alguien cumple 14 años, está obligado a ser un guerrero. O sea, a pillar la espada y el escudo. Que ahora acaba de cumplir 14 años. Y lleva la espada y el escudo de su padre. Que defendió la ciudad y tal y cual. Bueno, es que era porque tienen que enfrentarse a unas criaturas que amenazan a la humanidad desde hace mucho tiempo. Y es ahí donde está después el giro de acontecimientos más adelante, lo que es la segunda etapa del juego. Como a Link to the Past, que también tiene esa segunda etapa que no te esperas. Es muy bueno el juego, os lo digo en serio. Aunque podamos decir que es el Zelda de Mega Drive, es muy muy bueno. Sé de muchos nintenderos que les encanta este juego. Pero bueno, yo os dije que Echo de Dolphin a mí me parece más la aventura de SEGA. Porque es más única y más... No sé, más personal, digásemos. Y bueno, como estoy hablando y no estoy prestando mucha atención, estoy tirando por el recuerdo. Ahora tenemos que ir pasando una serie de pruebas, conseguir unas medallas y tal. Y bueno, en mitad de todo esto, pues... La historia se va complicando. Ahora vamos a por la primera medalla. O sea, tenemos que entrenar para ser un guerrero. Debe ser Sone, he recibido el mensaje del rey. Puedes entrar. Soy un experto en el lanzamiento de espada. Ahora eres muy afortunado de no sé qué. Se me ha ido. Vale, para comprar la técnica necesitamos 20 malins. Es la moneda. No, tienes dinero suficiente. Vuelve cuando tengas. Vale. Bueno, aquí conseguiremos las 20 monedas. No pasa nada. No. 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 Veis, bueno, en las tres pruebas hay un cofre que contiene, pues, eso. Una medalla de bronce, una de plata, una de oro. Y hay que coleccionar las tres. Ya no me acuerdo, ya a estas alturas es que ya no me acuerdo en qué orden pillé las cosas. Me acuerdo más o menos de los dos o tres últimos juegos que pillé en Mega Drive. Pero como a estas alturas ya tenía el Mega CD, tuve un parón en lo que es comprar juegos de Mega Drive. Y me dediqué un poco más al Mega CD. Ya es que no recuerdo el orden y como todavía no he tocado ninguno de estos juegos, que no se me junten, pues, eso, Soleil, Story of Thor y Clive Crusader en el mismo vídeo, porque son... O sea, voy a dedicarles un poco más de rato. Tardan más en arrancar. Bueno, esto es como un trial, una zona de prueba. Simplemente tenemos que ir buscando la forma de llegar al final y hacernos con la medalla. Aquí está la medalla de bronce. Bravo, Soner, maravilloso. ¡Eh! ¡Ah, torpe! Bueno, es que estoy más pensando en las 20 monedas, porque me interesa más. Y ganar la habilidad de lanzar la espada. Esas. Hay algún trompicón, pero creo que es más bien por el PC o algo. No es cosa del emulador ni nada. Bueno, del PC no, más bien el programa de grabación. Hasta con el Frap, sí, ese... Tardea bastante. Vale, no sé qué ha pasado. ¡Ah, las gomas estas, coño! Bueno, una habilidad que aquí no podemos aprender, que es la de correr y saltar. No sé saltar. Creo que no puedo ir aquí. No. Está teniendo petardios esto. La música se nota. Bueno, no es que pa' duda que este es de los grandes, grandes juegos que uno encuentra en Mega Drive. De los mejores. Moneditas, moneditas... Ahí está. ¡Oh, viejo! Me cuesta enviar las plantas. No habrá moneda, pero bueno. Ah, bueno, aquí hay monstruos. Voy a practicar un poco. Uy. Uy. Vaya, por Dios. Eh. Por aquí, ¿no? No creo que pueda volver. No. Tengo que cruzar otra vez. Joder. Es que no me acuerdo el recorrido. Uy. Muy mala idea, probadla así. Sí. Ah, bueno, mira, hay respawn, pero no sé si habrá respawn de monedas. Bueno, las plantas sí. Bueno, ya tenemos más de 20. Hostia, lo siento, no sé por qué petardea tanto. No sé si es por el calor que hace, que mi PC se resiente más. Es que, bueno, los otros días he tirado por el FRAPS igual y no estaba pasando esto. Pero sí, veo ahí los frames que están cayendo de 60, 50 y algo. Bueno, aquí, 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 secretillos. No, ya sé, sé, sé. No, ya sé, sé, sé. Bueno. Estúpidas abejas. Bueno, me están quitando vida, pero vaya por Dios. Juraría que antes las cazaba todas, pero vale. Bueno, aquí sí que puedo cruzar. Yo yo. ¡Gracias! Tampoco hace falta que busque tanto ya de monedas. Aquí. ¡Bien! Mediado de bronce. Tenemos las primeras. De otra zona. Vale, que me ha cambiado la dirección así por... Sí. Pero bueno, aquí no podemos hacer nada. ¡B! Vale. Vale. Volvamos a entrar. Vamos a pillar la habilidad de lanzar la espada. ¡Bien! Primera habilidad. Sí. Bueno, ahí están las otras pruebas. Que iba a decir... No sé yo si algún personaje te da pistas a dónde ir. Porque ahora mismo es como un poco libre. Bueno, es que no me acuerdo ya. No sé si llegaré al momento, pero bueno... Para contaros un poco la historia. Llegará un momento en el que el personaje puede hablar con animales y plantas. Pero... En eso también pierde la habilidad de hablar con las personas. O sea, solo puede comunicarse con animales y plantas. Luego vuelve a recuperar la habilidad, eso sí. Pero... Te pasas el juego así. Al menos una parte de eso. Bueno, podéis escalar. Pero van cayendo huevos. O pillaron a estos. Vale. 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 esta es la forma de llegar aquí la vieja no saldrá de la chimenea, así que te voy a comer a ti super boss uy, que feo me ha acercado demasiado no, he perdido control humano he encontrado un chico bueno, una divina que le avisó de que vendríamos para ayudarla que ahora nos dice dónde está esta divina hay que volver al pueblo joder, que calor que hace uy bueno, quizá no tiene tanta gracia como a link to the pass, porque no hay mapa, en el link to the pass va todo conectado, pero bueno, sí le pone bastante énfasis a los lugares que sí visitas, a la vez o sale del mapa a ver dónde estaba esto no, es en la plaza, creo que está a la izquierda sale una vez en la derecha, pero creo que es lo que sea bueno, es lo que estábamos a ver con el marched atrapante a la vez meto el sympathy, así que lo es probable es decir esto, ¿sí o no? aquí es lo que Kellogg que creas más. creo que es lo quea creo que sí ha visto a la divina hablando con una flor no hay dineritos ups bueno me he caído por un agujero, que bien si, esto valía mucha pasta la flor blanca ¿cómo se ganaste? eres el que cambiará el destino del mundo habrá un gran cambio en ti en este momento podrás, serás capaz de hablar con los animales y plantas las cosas que no podías ver antes bueno lo típico, somos un elegido oh, puedes entenderme puedes hablar con animales también vale, nos dice que la divina se ha ido a un lugar llamado iris y ahora, cuando veamos a una persona vale, esto no cuenta porque es una sirena o porque vende algo, no se no cae dinero bueno, ahora con el chico supongo veis, ya no podemos entender a los humanos calor os juro que no me acuerdo si nos daban pistas a alguien para cómo seguir, pero bueno, si te fijabas un poco, tenías un perro oh, soné bueno, porque me llevas a dar un paseo creo que dice eso estoy hambriento oh, me entiendes bueno, voy a ver esa normalidad y ahora el perro viene con nosotros morderé al enemigo para frenarle bueno, si, es un poco flotante y bueno, nada básicamente ya cuando nos vamos aventurando pues iremos viendo cómo se complicaría la historia y tal pero sobre todo es ir avanzando pues hasta volver a recuperar la facultad de hablar con las personas que bueno, se consigue matando a un cierto monstruo no, no, por aquí no confían con los humanos ve bueno, creo que ahora era por aquí buscando otra salida que está más al norte bueno, ya veis que hay un camino en el lugar que va para allá pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque bueno, es eso he tratado de ir un poco rápido porque son juegos que tardan en entrar ya sabéis, son aventuras llevan sus horas y también se lo pueden tomar con bastante calma en fin, Soleil o Crusader of Sentin otras tierras y eso el Zelda de Mega Drive muy popular, muy bueno y sobre todo hay que tenerlo vamos a pasar a otro juego bien, siguiente juego contra Hard Corps aunque aquí lo conocimos como Probotector no sé por qué nos cambiaron el nombre algún juego nos lo cambiaron por tema de censura como el Castlevania que ya lo haremos también en este vídeo pero en este caso no lo sé no creo que la palabra Hard fuera como para censurar digo yo no es que fuera porno bueno, esta saga mítica no hay que poder contar mucho más mítica de Konami voy a ponerme 5 vidas porque debería haber practicado antes de empezar a ver, son juegos difíciles pero esto no es Ghosts and Ghosts ¿vale? con un poco de prácticas pues te acabas haciendo con él y lo acabas pasando seguro ahora que me doy cuenta la ROM que me bajé es Hack es decir, que le han hecho algo pero no sé exactamente el qué bueno, sabéis que los japoneses siempre tenían esa fama de ser grandes jugadores que los hay, por supuesto auténticos maestros pero bueno, eso también está en todas partes no solo ahí pero también te encuentras juegos que dices qué cabrones que sois porque eran juegos más blandos que nuestras versiones y el contra Hardcords ahí en Japón iba por barra de vida y aquí nos matan en un solo disparo y además ellos tenían continuaciones infinitas y nosotros no o sea, tenían mejores condiciones otro juego que bueno, ese no lo he probado o sea, no he probado la versión japonesa para comprobarlo más que nada pero dicen que es una versión mucho más fácil que la nuestra que es el Dynamic Heavy que también es muy jodido y encima la versión europea dicen que es la más jodida hay cosillas ahí que dices y bueno, como habéis visto hay varios personajes en este contra siempre ha habido mucha discusión de si era mejor el contra 3 que no sé si se llamó Super Probotector aquí o sea, entre el contra 3 de Super Nintendo y este contra Hardcords de Mega Drive a ver, los dos valen la pena hay que tenerlos me voy a pillarme a Brownie que es mi favorito es un robotín chiquitajo de verdad que no sé qué es el hack de la ROM no sé qué le han hecho aquí por algo la descargaría pero no sé por qué desde luego no es la versión japonesa porque no vamos con barra de vida y nos matan en un disparo o sea que no lo sé sí, bueno, lo malo de Brownie por decirlo de alguna forma es que tiene armas un poco raras a ver, cambia de arma eso, cada uno tiene 5 armas y cada personaje tiene sus armas salvo esta que es la estándar vale ups no debía hacer eso deslizarse por el suelo va bien para esquivar muchas cosas pero bueno también tienes que dominarlo un poco y bueno me gusta Brownie también aparte del diseño es que tiene este doble salto con un pequeño propulsor que los demás personajes no tienen tampoco es que lo haga más fácil ni nada por el estilo oh muere no, no uff oye que no eras tan duro tú ahora y bueno a ver los dos contra de Super Nintendo y el de Mega Drive son tremendos hay que tenerlos pero yo me quedo con este más que nada porque el contra de Super Nintendo tiene unos niveles cenitales que son horribles no sé que hacían ahí querían experimentar con algún algo pero son espantosos y para mí le quita mucho al juego o sea son partes para extirpar en serio pero bueno sigue siendo muy bueno me han matado alguna vez no para no haber practicado este juego vale la pena quizá jugarlo con un mando de seis botones ya aquí los juegos de Mega Drive esto no sé si debe ser el 94 ya me van a salir cosas muy muy potentes y también les sacaban algún partido al mando de seis botones y este por ejemplo podías quedarte clavado en el suelo y disparar en todas las direcciones o elegir correr y disparar veis ahora corro y disparo pero si pulso el botón me quedo clavado en el suelo y hoy haremos un juego también que es el que menos jugué en Mega Drive de los que tuve precisamente porque estaba mucho más preparado para un mando de seis botones y yo no lo tenía porque utilizaba todos los botones básicamente lo bueno de Brownie es que es bastante bajito bueno esta es más rara de cojones pero es bastante potente quita mucho así que cada vez que nos matan perdemos el arma que llevábamos equipado vale joder ¿quién o qué eres? es que mola mucho Brownie un robot ahí chiquitajo con ese pedazo de rifle también me gustaba porque bueno las revistas ya sabéis que habían muchas ilustraciones y tal y las ilustraciones que salían de este contra eran muy anime muy japonés me gustaba mucho como salía Brownie bueno aquí tenemos que tomar decisión o sea es un juego que tiene alternativas puedes jugarlo de formas diferentes o sea que eso ya le da un plus de rejugabilidad no simplemente porque es divertido y dice que sigamos a este a Joe o el enemigo este o bueno que salvemos a los científicos vamos a salvarlos no conseguirá esta velocidad simplemente hay que hacer esto estar más curiosa porque si mantienes pulsado los orbes se te quedan alrededor y es como un escudo si alguien se te acerca muere pero también los puedes disparar suelen lanzarse ahí donde están los enemigos no sé si estoy uy ya no quería usar la granada es lo más fuerte y la usaba sin querer este es un poco tonto porque no hay que hacer vale pues si hay que hacer no debía estar bien situado tampoco muerte tonta vale este quizá ya es un problema uff de milagro guau 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 creo que hay que no hace falta apuntar eso eso aquí ya estas fechas el 94 sobre todo y a 95 los juegos de mega drive empezaban a ser muy potentes que ya los tuvo pero salían cosas increíbles pasa que yo aquí tuve un parón eso como ya os comentaba por el mega cd me he dedicado un poco más una época de mega cd y ya no tanto a mega drive por eso que no me acuerdo del orden de cosas el orden en que me compre algunos juegos o sea que también han pasado muchas plataformas en mi vida después de eso y muchos juegos tampoco me acuerdo de esas otras plataformas en que orden pille las cosas lo que si me acuerdo es un poco los comienzos y quizá el final pero entre medio comienzo sobre todo porque yo no he sido nunca de comprarme las consolas nada más salir lo más temprano quizá sega saturn y bueno mega cd si me apuras pero normalmente han sido dos años después de lanzarse a la consola y creo que es lo mejor que se puede hacer luego pues miras atrás ves los grandes juegos que han ido saliendo están baratitos y tal y vas llenando tu catálogo ay dios este no lo acuerdo este uy si lanzaba estas cosas se pone a jugar con ellas ay dios no te enfades hombre ya os digo deslizarse por el suelo ayuda a esquivar muchas cosas a veces la puedes cagar eso sí pero bueno wow eso ha faltado poco ya va toda vez esta oh putísimo por allá tío ya está pues no haber practicado no está tan mal aquí mueres de un golpe puede que el hack sea saltarme las secuencias puede que sí oh mierda se me ha ido el arma esta no me gusta demasiado de brownie prefiero la básica porque hace un movimiento látigo súper raro ahí está wow con lo que tenía puesto lo de quedarme ha anclado el suelo lo bueno de brownie es que es bajito para muchas cosas no hace falta que me agache ay dios vaya con el escudo este eso es malo sabía que lo haría por bajo oh la pillada no lo acuerdo tanto bendita arma esta es súper rara pero es de lo más potente hostia ha pulsado sin que otra vez el de quedarme clavado al suelo bueno no sé vamos a probar algún personaje yo más bueno la chica y el chico pues son el típico personaje contra aunque este también tampoco es que es un poco especial es brownie como no tenéis este hombre lobo con una garling en el brazo ya os digo cada personaje tiene sus propias armas y sobre vale pillada bastante y a veces encuentras al que te va mejor por eso mierda que ahora somos bajitos no somos bajitos ah venga sin duda estoy más habituado a brownie no que tontería he faltado un poco más oh no tengo que hacer el boss otra vez pero bueno veis las golteretas y tal las mismas de siempre dos contra dejamos aquí si no abusamos demasiado vamos a pasar a otro juego bien siguiente juego Castlevania Bloodlines oficialmente es Bloodlines pero otra vez estos juegos que nos quemen el nombre este caso si fue por censura por llevar la palabra blood sangre y aquí lo llamaron New Generations pero bueno este es un Castlevania exclusivo de Mega Drive es muy bueno quizá a nivel de historia yo es que no he seguido muy de cerca he jugado bastantes Castlevania pero no es que haya seguido toda su trayectoria cronológica y las cosas que ocurren y no sé nunca le he prestado mucha atención a ese aspecto pero bueno que es a nivel de historia se considera un poco floja un poco desmarcada y ahora iba a decir no sé el primero sí pero no sé si hay algún otro Castlevania porque como han salido después en portátiles ya mucho más adelante salían en portátiles y tal bueno era el primer Castlevania que nos hacía viajar por varios lugares no era el castillo de Drácula es más empieza en el castillo pero luego vamos viajando a otras partes sabía yo que tenía que tocar esta no a esta sí bueno esperad por si acaso que tampoco no me fío mucho voy a ponerle más vidas sí creo que aquí les cambiaba el nombre a este no no es que cambiase el nombre es que era de España de Segovia y que se llame Eric LeCart es un poco raro bueno estos dos tienen no este tiene alguna descendencia perdón voy a cortar esto este tiene alguna descendencia con que mató a Drácula o algo no estoy seguro pero es que además este juego tiene alguna vinculación con el Drácula de Bram Stoker pero también se inventa muchas cosas Morrie salía en el Drácula de Bram Stoker pero no es quien mata a Drácula y según este juego creo que contaba que sí sabéis que fue Harker quien mató a Drácula se supone bueno en el juego este es un descendiente pero yo no me acuerdo de quién y Éric Lecart aunque es un poco mariposón quizá por esas ropas bueno está aquí por venganza personal más que nada pero sí aquí Drácula no está en sí sino que ahí está la sobrina creo que la sobrina de Drácula es que no me acuerdo que trata de volverle a la vida o sea digamos que sigue cronológicamente un poco los Caselvania que conocíamos a nivel de historia pero se desmarca bastante bueno los dos personajes a ver este es el tradicional del látigo y Éric Lecart lleva esta lanza a ver me gusta mucho llevar a Éric creo que es muy divertido pero siendo sinceros creo que es el personaje hecho para principiantes vale vamos a decirlo así es más complicado pasarse el juego con John pero bueno me divierte más Éric con la lanza y lo que puedo hacer si vamos a pillar ¿veis las ruinas del castillo? el por qué me gusta más Éric es porque tiene una serie de habilidades un poco tontas también algunas pero bueno y básicamente la única habilidad que tiene John es clavar el látigo en un techo y hacer una especie de Indiana Jones para cruzar de lado a lado sí digásemos que hay escenarios que tienen como dos caminitos no es que te llevan a lugares diferentes pero digásemos que cada personaje puede explorar un camino u otro pero bueno tampoco es que se den mucho las situaciones una cosa que me gusta de éste es esto atacar delante después detrás que mola mucho y bueno tiene el salto éste que me he equivocado maravilloso me he equivocado el botón empezamos bien no es que no había nada nada los agachamos y hace esta carga y saltamos ya está aparte algo que tiene Eric es que puede pegar en todas las direcciones en cambio John pues no para pegar por ejemplo en diagonal tienes que saltar y pegar en diagonal si no recuerdo más claro hostia ya no me acuerdo son el tema de armas au de pleno hostia marzo con hueso fuera de pantalla que cabrón nos habrá quedado aquí no no voy a pasar nunca esto esta falta de práctica en serio ah mira esta era la buena espera no pilles eso anda deja que se vaya no pero oh porque me estoy equivocando de botones ya me lo han quitado me cago en todo no puedo ser tan torpe en serio nosotros haremos el agua bendita es una mierda el agua bendita aquí el symphony of the night va muy bien hostia nunca he sabido esquivar esto espérate que te va a matar el primero ya verás que divertido va a ser eso a veces me daría de hostias yo solo en serio que mal mal putísimo gracias y bueno si la versión de aquí de Castlevania llegó bastante censurada veis esos cuerpos sangrando eso no salía creo la pantalla de título creo que también que se ha visto así como bastante sangre creo que aquí vino con agua en vez de sangre que sí que Mega Drive tenía fama por el tema de que no se censuraba tanto como a mierda se me ha ido como en Super Nintendo pero a veces sufría de eso parece que tuviesen que pagar alguna cuota o algo ya sabes wow franque pero aquí había el espejo hostia espera podrías lanzar diferentes tipos de ataques según como apuntas es estoy equivocando no sé por qué si tengo puesto como a mí me gusta no venía nadie ahí está sabía yo que alguien se comía esta que había una vida eso me acuerdo la verdad es que el juego este tiene una serie de efectos bastante llamativos estoy mal estoy muy mal el arma buena otra vez no 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 ¡Oh! ¡Qué tontería! Vamos a ver que me acuerdo muy bien ya de los bosses Bueno, algunos se me acuerdan Bueno, no he muerto, pero joder, qué mal Toma, lo pillo en el aire Sí, sí, dame vida As well Y ahora viajamos Crecía Ahí está Esto es el reflejo del agua, es la hostia Mierda, no, no mueras Mierda Ese es el síndrome de Castlevania, es quien bautizó esto El empujoncito hacia atrás Si es que ha sido una tontería pegar Lo mejor no pegar es seguir avanzando Ese punto es clave Y esta música Maravillosa Hostia, mierda Que se iba llenando esto Lo veo Habría alguna desviación por aquí Pero es que ya no me acuerdo por dónde es Estoy subiendo demasiado rápido quizá Seguramente por ahí No me arriesgo O aquí Eso ya para experimentados No, 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 no Putísimo Estaré quieto A ver al final aquí ya Me he puesto nervioso Mierda Ah Bien Este iba llenando el agua Hay que ser rápidos Son bastante tontos Los bosses En el fondo Pero A veces te deje pillarlos Oh dios Que tontería Si es que me acuerdo Casi Me acuerdo de este Y venía otro luego Ah Me la he jugado Me comiendo Mierda Eso que Son un poco tontos Que no son difíciles Pero Tienes que descubrir Ese patrón también Hostia Creo que aquí Verían cabezas de medusa Mira Esto que llevo ahora Es lo mejor En arma Lo más potente Mierda 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 Me quedo en todo Cachis 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 Creo que lo estoy haciendo muy difícil, ¿eh? Cachis Cachis Técnica, técnica Oh, no, 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 no No te caigas Aguanta Oof Oof Cachis Oh, mierda No, 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 un porras venga ya venga ya y ahora me dan se supone que el fuego que lanzan se puede destruir pero ahora me han dado quizá también es por los power ups ahora que pienso ah venga y ahora claro no me acuerdo si los llevaba a todos a un lado los estrellaba no me acuerdo me recuerdo de las cosas me preocupan de esto ya no, no, no demasiado bonito me he caído oh dios como estoy es igual esto era un boss vale vamos a dejarlo aquí gente estoy muy mal hoy y no sé si no tengo tan buen recuerdo de las cosas también son juegos ya que he dejado muy atrás que hace mucho que no juego bueno este Castelvani este Castelvani está muy muy bien es muy bueno probablemente la historia para quien la siga muy de cerca quizá no es lo más de lo más que digamos aunque en este caso el Super Castlevania de Super Nintendo me encanta quizá el que más me gusta en aquella época nada como Symphony of the Night por supuesto pero el Super Castlevania creo que lo acompañaba un 4 le gustaba el Castlevania X pero tremendísimo el 4 pero este es muy bueno muy bueno y eso el aliciente de Eric con el tema de la lanza y sus habilidades y todo pero ya os digo es el personaje para mí que en plan para el principiante si llevas a John o sea es más clásico es más Castlevania con el látigo pero bueno este lo hace un poco más fácil vamos a pasar a otro juego bien siguiente juego es no muy conocido la verdad pero después de repasar todo el catálogo emulado sobre todo de Mega Drive por las cosas que no pude probar creo que es un juego muy bueno pero también es el juego de los que tuve que menos jugué se llama Ranger X y es el que menos jugué porque lo suyo es jugarlo con un mando de 6 botones ¿veis? los usa todos y con un mando de 3 botones pues bueno no se adaptaba mal pero un parín incómodo a ver era como los juegos de lucha beat'em up street fighter y tal los juegos de lucha eran un engorro jugarlos en Mega Drive con un mando de 3 botones porque solo tenías 3 botones y todos estaban reservados ya pues por ejemplo con los puños puño fuerte puño normal puño débil entonces si querías pasar a patadas tenías que pulsar el start o sea que siempre tenías que estar pulsando el start para ir combinando lo cual era en un gorro te adaptabas pero era incómodo por eso tampoco me compré juegos de lucha si me hubiese comprado un mando de 6 botones pues quizás sí aunque me pasa un poco con los SMAP me cuesta mucho con ese género me gusta pero me cuesta mucho gastar el dinero a no ser que lo encuentre muy barato los juegos de lucha entonces bueno me dejaron un mando eso sí entonces ya me dediqué un poco más de horas a este Ranger X es un poco complejo de habituarte pero es bueno es un juego muy bueno también destaca bastante visualmente y ahora esperad que me acuerde cómo funcionaba todo poligonillos bueno sabía que empezaban ya atacando a ver este llevamos un meca se supone es un meca de varios metros de altura y veis que nos sigue esta moto pues sí jugamos también con la moto por eso el control de 6 botones veis ahora la estoy llevando yo con el 3 botones va más sola y entonces podemos aposentarnos bueno esperad que me atacan por todos lados nos ponemos encima la moto y nos podemos meter dentro y una vez dentro podemos seleccionar el arma salir y llevar este tipo de arma el arma especial veis abajo pone power a la derecha se va gastando y como veis cuando floto hay ese semicírculo a la derecha del todo no puedo estar volando todo el rato usar el propulsor porque se va gastando aunque luego se recarga una vez aterrizas pum te ha desrecargado y bueno la barra de la izquierda es la vida luego tenemos botón de disparar adelante la moto también dispara disparar atrás y este para que ah vale el arma especial cierto vamos a usar lanzallamas cuesta un poco habituarse a este juego vale la moto está mirando al otro lado la jodida la madre que la trajo la he dejado mirando al otro lado a ver dejar que aterrizo un momento gracias de pleno avanza moto avanza hostia de pleno otra vez joder bueno para volar es con bueno que sería cruce tirando hacia arriba lo que pasa es que hay algo muy curioso en este juego veis que se carga solo la barra de power del arma secundaria resulta que el robot se carga con energía solar lo veréis porque hay zonas que son bajo tierra y veréis que el arma no se carga pero hay algún nivel creo que el siguiente nivel es como en una cueva subterránea y puedes abrir focos de luz para que entre luz solar hostia casi y eso te pones bajo la luz y te vas cargando estoy viendo un montón pero yo os digo se maneja muy bien ojo pero te lías hasta que no te habituas tantos controles cuidado que aquí quizá me matan a ver si puedo cambiar el arma también pues la moto a veces hay suelos que nos pueden hacer daño y podemos cruzarlo con la moto es un poco táctico podríamos decir a veces bueno tendría que haber algún sitio que me dé vida para aposentarme que se me van a matar uff mierda ahí ahí aquí no 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 cabrón estas plataformas te cargan la vida para que no sé si tienen un uso limitado puede que también fueran con energía solar no sé joder que no me dejan putos eso wow wow no tengo energía coño ya lanza llamas mejor también la moto nos sirve un poco para cubrirnos si vamos un poco mal como veis si me meto en la moto no sé si me dejará ahora pero veis tiene también subido en su propia vida o sea si voy mal con el meca me puedo meter dentro de la moto y bueno salvaguardarme un poco pero entonces perder la vida la moto no veis ahí veis gente o sea que podéis ver un poco como sería la proporción del meca au que totalmente mal no sé donde estoy donde exactamente cuando tiembla cuando tiembla es el punto débil vamos destruyendo por partes o sea que aquí la moto un poco me ayuda ah bravo o sea que ya está la hostia muérete ya hostia se me ha acabado ya es durillo pero sobre todo por los controles pero es eso es que precisamente estos controles es lo que lo hace bueno veis aquí hemos abierto un agujero entra la luz y nos podríamos cargar tenemos que destruir esto estos generadores joder que son duros de cojones ahora ahora no le dispara la torreta uy a ver si aquí me funciona la moto no no pero bueno ahora no pierde vida no es en otro tipo de suelos donde me sirve cuidado estos bichillos estos bichos tienen miedo a la luz veis que son duros de cojones pero si tuviese una fuente de luz solar no se acercan a mi pero aquí abajo no hubo whatever y di ¿quéào bien para nosotros Oh, un poco más A ver, ponte aquí La madre que lo parió A ver Ya, ya, gracias Ah, bravo Ah, mierda No, no Creo que esto es arma nueva Vida, vida, vida Sí, se gastaba Pero, ¿qué es eso? Creo que también va con energía solar Ah, cárcatelo, maldito Ahí está Ya está Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Ah, madre de los pariós Hostia, hostia, hostia Ah, fuente de luz Fuente de luz ¿Veis? Los bichillos Esto nos acerca a la luz No, no No, no No, no No, no No, no No, no y deja la moto abajo la nueva arma no sé dónde estáis parando pero vale más luz carga carga pero bueno eso lo vas pillando un poco que no sé yo si alguien lo acabará de dominar a la perfección porque se maneja bien pero hostia es que es duro mejor que cruce porras mierda es que me he cargado medio suelo y no tengo donde meterme bueno eso que engancha los hoyos está muy bien el juego pero eso debido a los problemas del mando juego tres botones pues es de los juegos que menos dedique y bueno es de esos otros que me arriesgue a comprar y es una de las rarezas de mega drive la otra vuelta están desactivados no estoy dando todo miedo no mujeres putísimo hostia que duros que son los 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 estos rocas a veces parece que tengan voluntad propia no sé si es algo raro como estos bichos veis no sé como raro tampoco les pasa nada voy a tener que destruir esto yo el 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 ¡Wow, wow, 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 wow! Hostia, cuántos han salido. ¡Eh! coño ahora Ya, esperad que no sé por dónde ir. La verdad es que no estar más tan danos que sea muy fuerte, no es que ellos sean muy muy duros. Ve, pasando. Pasando, uh, pasando. Uh, ralentizaciones, me matan. Fijaos en los fondos. Veis ese efecto? No, 3D. Son la hostia, eh? Bueno, no abusemos, vamos a dejarlo aquí. Igualmente debería... Que debería practicar mucho para pillarle la medida, volver a estar un poco en forma, digásemos. Es que es complicado, es un poco complicado pillarle el truco al juego. Pero, oye, se hace muy divertido y yo os lo recomendaría y de verdad que es que es un juego muy bien hecho, muy sólido y fácilmente es de los mejores que tiene Mega Drive, pero es que a su vez es muy desconocido. Al menos yo nunca lo he escuchado mencionar demasiado por parte de la gente. Rarezas, joyas que siempre se ocultan. Ranger X. Bueno, vamos a pasar a otro. El siguiente que hacemos es una saga que a mí me gusta mucho, ya de muchos años, muy antigua, que es la saga Bomberman y en este caso Mega Bomberman. Bueno, se le añadía el Mega, supongo que para darle el toque diferenciador. Igual que la versión de Super Nintendo, pues era Super Bomberman, no? No sé, es una saga siempre muy divertida. Y bueno, ahora la Switch ha tenido el nuevo Bomberman que no ha recibido muy buenas críticas. No sé a qué se debe, quizá alguna falta de contenido o no sé. Quizás que es muy clásico, pero bueno, en mi caso ya estaría bien eso. Bueno, el que destaca aquí sobre todo, pues es ese canguro que veis ahí en la pantalla de título. Bueno, sobre las presentaciones es que, ya sabéis, el mapa de siempre de ir dejando bombas, ir abriendo caminos, con cuidado que no nos demos con nuestras propias bombas. No sé, es un juego muy adictivo. Y la verdad es que el Mega Bomberman es quizá de los mejores que he probado de Bombermans. Aunque el mejor, el número uno, vaya, empezamos bien aquí. El número uno para mí es Saturn Bomberman, la versión de Sega Saturn, que es espectacular. Creo que es el mejor que se ha hecho. La verdad es que empezamos bastante ya preparados. No sé si puedo poner dos bombas. Lo digo porque la explosión es bastante potente, o sea, es como si empezáramos ya con alguna mejora. Vale, he pillado. Ya lo diré. El fuego que hace la explosión más grande, coño, no me sale. El fuego que hace la explosión más grande, coño, no me sale. Es una locura, divertidísimo. Ya puedo poner dos bombas. Ah no, qué hostia, no me acordaba. Que la explosión, eso, destruye la otra bomba si le alcanza. Vamos a poner dos, a ver si llega. Qué suerte tienes. No. Bueno, mira, la he rozado bien. Bueno, en realidad el fin del juego, bueno, de cada mapa, es destruir estas cosas y abren la salida. Bueno, no. Liberan esos fragmentos. Voy a dejar alguna más a ver si nos sale algún ítem. Estamos bien de tiempo. No hay suerte. Me la he jugado ahí. Nada, es igual. Uy, hostia, no me acordaba. las monedas. Ah, no llegaré a todas. Sí, eso también era lo suyo, destruir... No, sí, voy a llegar, sí, por los pelos. Lo suyo también era que si no habías destruido todo, pues lo que te faltase por destruir, que no estuviera muy separado el uno del otro, porque cuando llegabas al final se convertía todo en monedas, que te diese tiempo a pillar lo máximo posible, que luego los mapas se hacen más grandes, más alargados y tal. Joder, hostia, qué vendidas. Mierda, joder. Las típicas cagadas. Hostia, me ha puesto nervioso el ratón ahí de golpe. Ha sido muy troll empezar así. Es todo procedural. No empezamos nunca de la misma forma. No me jeringues, en serio. Ahora. Ah, la patada. ¡Pum! Bien. ¡Oh, dios! Vuelvo a tener siete años. Torpe de los cojones. ¡Pum! 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 Bien. Vamos a dejar uno aquí, uno aquí... ¡Oh, dos! ¡Mira qué bien! ¡Mira tú qué bien! Bueno. Estos siempre toman la curva, por lo que parece. Bueno, la patada básicamente es esto. ¡Pium! Empujar la bomba. Silencio, no digáis nada. ¡Qué peligro trae este aquí, coño! No, se me atondría haber hecho eso, pero vale. ¡Oh, mira! No se mueve. Ahora sí. Es el arma de doble filo de los ítems, por supuesto. Te lo haces demasiado poderoso. ¡Qué cabronada! Bien. Ah, debe pegarle una patada. ¡Ah, no! Tengo patada, hostia. ¡Ah! No la he conservado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Bump! No sé cuándo empezó a aparecer el canguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! me he encerrado ahí solo venga continúe un poquito más si, dale va para unos juegos era mejor de niño pero sigo siendo igual de torpe para otros otra vez me he encerrado solo me cago en todo giramos primero por lo fácil haremos un poco de espacio aunque ya no es tan fácil uff bien a ver si aparece algo pilla a alguien por dios me ha pillado ya es que ya son estúpidos ratones me ponen nervioso en serio no me he ido para el otro lado oh dios que torpe estoy ya no son horas de jugar bien estoy de la bomba me cago en todo putísimos moríos no, el puente no vale uff antes teníamos canguro y lo destruido y otra vez estoy en una mierda no recuerdo que era esto no recuerdo que era esto que era esto que era lo que se iba a hacer que no es una mierda por completo que putamente mal que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no mucho más, la verdad es que es un juego que más bien los Bombermans son para jugarlos, no para verlos, a no ser que hagáis... Mierda, ya me he quedado encerrado. A no ser que hagáis cooperativos, bueno, competitivos mejor dicho. O sea que visionéis partidas en competitivo de varios jugadores, que es una locura divertidísima. Bueno, ver un Bomberman en vídeo quizá no es muy divertido, pero jugarlos, sí, mucho. Nada, un Bomberman, sea donde sea, es muy, muy recomendable, ¿vale? No sé, pocas presentaciones, fue el Bomberman de Mega Drive, muy bueno, muy bien hecho. Pero para mí el rey de los Bomberman estuvo en la siguiente generación, que era Saturn Bomberman. Una maravilla. Bueno, vamos a pasar al último creo ya, y esto os va a gustar a muchos. Ahí está, si no hace falta ni decirlo, solo escuchando eso. Comic Sun. Bueno, este sí es un top notch de Mega Drive. Igual, bueno, ya me lo habéis preguntado, ya os dije, saldrá seguro, además lo tuve. Este juego la verdad es que cuando lo anunciaron y tal, en revistas y todo, no me llamó mucho la atención, no le presté mucha atención, pero tuve la suerte de verlo en movimiento. Me acuerdo que fue en el corte inglés, lo tenían puesto ahí en una pantalla y me quedé alucinado, básicamente. Esperad que cambie los controles. Bueno, aquí tengo puestos seis botones. Que es curioso porque me enteré que tenía más acciones, bueno, me enteré que tenía una acción más que no sabía que existía, porque en tres botones al menos a mí nunca me salió, que es cubrirse. Aunque tampoco lo he utilizado prácticamente nunca. Pero sí, el personaje se puede cubrir. Jump, action. No. Jump, action, custom, vale. Los ítems, como veis, están puestos lo que serían los botones X y Z de un mando de seis botones. Directamente pulsamos un botón y ya utilizamos un ítem que esté puesto en el inventario justo en ese lugar. En el de Mega Drive tenías que usar la, bueno, un botón, la A y seleccionar después qué ítem querías usar, ¿no? O sea, era como un acceso directo, el de seis botones. Y aquí tenemos el botón Custom, que bueno, podéis darle la acción que queráis. Está puesto ahora en bloquear, o sea, cubrirte, que a mí ya me va bien. Ya os digo que tampoco lo uso demasiado. Y eso, cuando vi este juego en pantalla, el movimiento, lo que me impresionó, bueno, sí, los colores y todo era la hostia, pero lo que me impresionó fueron la contundencia de los golpes. No sé, no sé, muy potentes, mucha sinergia. Me quedé impresionado. Y me lo pillé enseguida, vamos. Es que realmente, no sé, hay como mucha potencia ahí en los golpes. Bueno, veis, para los que no lo sepáis, tenemos ahora el inventario lleno, son tres espacios solamente. y bueno en un mando de seis botones pues cada espacio del inventario corresponde a uno de los botones y bueno todas las cosas que sorprenden este juego y es también la cantidad de golpes cuando esto sería el ataque normal pero luego podemos hacer esto bueno si golpeamos a alguien que terminaría con un combo final el gancho este que habéis visto un golpe hacia atrás un golpe bajo también tenemos este cuesta un poquillo este vaya se veis viendo y por supuesto golpes veis esa contundencia el temblor de la pantalla y todo es que es lo que me impresionó más bomba la mierda eso si nos acercamos muchas veces hacemos un agarre el juego no es muy largo pero es un pelín duro coño te curas tanto jodido un psicote también bueno vamos saltando las viñetas no sé cuál yo no me acuerdo por cuál iba en el segundo escenario hay uno que es muy hijo de perra es un camino completamente troll vamos bueno todas las cosas que pasa con este juego es que cuando golpeas objetos contundentes como esto de los barriles vale no con el hombro no pero si os golpea esa bueno quizá los barriles no no pasaba nada vaya a poner bueno adiós cuchillo esto es el especial me refiero que si golpeas objetos duros como si golpeas es piedras pues pierdes vida te haces daño qué putada al lanzar el cuchillo a esto hubiese sido lo suyo pues me sale por abajo se ha muerto me he pillado la rata pobrecilla la rata es la mascota de sketch que voy a dejar hostia espero que no destruya también a ver qué pasa no lo destruye mierda uff menos mal osea que tiraría hacia abajo antes de pillar el objeto y bueno y bueno cada enemigo y bueno cada enemigo putisimo yo creo que tiene más debilidad con ciertos combos que hagamos estos más ataques por bajo vaya y ee come come incluso esto tiene sus acciones a veces quizá porque he tirado por otro camino y trabajo en otras ocasiones estaba por el otro pero aquí con las tuberías me salían dos y a veces me pillaban por los dos lados y podía atacar así a los dos lados atacar por bajo como hemos visto o atacar un solo lado es un juego que está para lo que es más está muy nutrido de acciones y posibilidades abajo hay un barrio incendiado estos para que a lo mejor pierdo vida a lo mejor se ve lo mejor en los ataques con hombro no se pierdes vida no te quitan tanto toma y traspasando viñetas para esto estos son débiles al gancho o el gancho es muy fuerte cuidado no quiero caerme bueno haber ido muy rápido para los que no sepáis este protagonista es que es tarner es dibujante de cómic y cae un rayo en su cómic y sale el villano del cómic y lo encierra en su propio cómic y vamos saltando viñetas vale aquí a lo mejor si vale aquí a lo mejor si pierdo vida veis si los barriles quizá no es que hicieran mucho daño no eran objetos tan resistentes no esta puerta de acero si me ha quitado vida por destruirla normalmente debía es que debía tener por otro camino utilizaba la dinamita me la guardaba para este momento y destruir la puerta pues directamente con dinamita y así no perdía tanta vida que es un juego que hay que medirse un poco si quieres llegar hasta el final tienes una sola vida no tienes una segunda oportunidad pero tienes que volver a empezar desde el principio de de la página del cómic ya está se ha dado el solo con el ventilador venga coleguilla a trabajar buen chico esto también hace perder vida yo creo que puedo usar el la pócima o lo que sea que me da vida si veis ya no se llena del todo pero es un juego muy cargado de colores y sprites y tal y a veces cuando sobre todo hay mucho efecto mucho personaje sufre de alguna ralentización pero bueno momentos así puntuales por arriba o por aquí vamos por arriba no me suena demasiado haber tirado por aquí ah mira dinamita que no llego ahora a ver si funciona esto bomba quizá la he gastado tontamente pero bueno ahí está super puzzle troleada el juego tenía más de una vida eso es cierto tenía dos o tres vidas pero eso es que te devuelven al principio de la página eso no era un juego largo quizá en media hora 40 minutos como mucho te lo podías pasar pero es que no era tan fácil ¿eh? ¿dónde te has ido? oh putísimo putísimo mil veces hostia están pillando con estos no me lo puedo creer a ver vamos a usar el especial ah de pleno come no estoy pillando tontamente oh más alto ahora que quiero es que este lo pillaba bastante ahí a ver lo más seguro es hacer esto ¿vale? oh que cabrón disparo dos si das un buen salto que a veces tienes la tontería que no te pega un buen salto saltas el disparo y le vas pegando patadas pero bueno cuando dominabas este juego este boss te lo cargabas enseguida trataba de quedarme en un punto clave que le puedes ir dando de diferentes formas sin que él te alcance pero bueno arriesgarme estas cosas cuando ya no tengo la práctica mal himalayas come come si veis este sobre todo este tipo de ataque lo suele saltar lo suele como siempre también tiene ataques que contraataca bastante hasta que normal lo contraataca veis estas cositas que te dan un golpecito y tal es importante en este juego porque cada cosita de vida que te quitan puede ser una putada creo que he hecho mal no, no está bien está bien sí está bien está bien eso es estas no las toquemos que son explosivas tapamos agujero que si no paran de salir como me vale esta es una putada que nunca he acabado de entender porque es que tengo que destruir las tres piedras si os digo la verdad siempre las he destruido pero digo tiene que haber alguna forma o algo de no sé de que puedas eliminar estas piedras sin perder vida tontamente pero es que claro estos si son objetos duros y como veis cada golpe me quita vida y aquí pierdes vida vale este es el camino troll creo pero no me acuerdo cual era el bueno cual era el malo porras oh creo que sigue aquí creo que he pillado el bueno pero ya veis la vida que he perdido simplemente por destruir las puñeteras piedras esas estaré quieto vamos a usar la poción a ver a ver que toca no creo que siempre he tocado la bomba torneo de kung fu vale vale joder tres seguidos es bueno dejarlos así los dos al mismo lado y atrapados porque se pegan entre ellos también el que rebotas ahí va come hostia vamos a cubrir el cabrón dale quieto todos los que participan en el torneo de kung fu este no lo sé hoyo come come me he dado au este es nuevo nueva creo que sí que le había dado también es un momento cabrón z este a veces si esperáis os dan alguna pista vale por ejemplo aquí pues como veis este tío no para pero veis lánzale una que le lanzo bueno solo tengo la rata no me lo puedo creer se ha suicidado en serio bueno lo que tenía que pasar es que la rata se fuese por aquí y rasgase la página y veis como se rasga este que está disparando y de ahí saliese una granada pillarla y lanzársela a este tío pero ha estado bien se ha suicidado y me ha dejado aquí vendido es que estoy jodido ahora veis no puedo a matarme porque es que no puedo hacerlo encima se cubre es que claro yo no puedo hacer ya nada hostia esto ha sido increíble juego sin fallos es que aquí es fácil que te caigas te peguen te caigas de la cuerda al vacío y ya está aquí dice ha sido demasiado fácil y te da otra oportunidad se aburre pobrecito pero veis volvemos al principio hostia no puedo creer que me haya pasado esto bueno ahora sería volver a pasar por todo esto tal y cual nada gente vamos a dejarlo ya aquí bueno por cierto para los que no lo sepáis una vez más este juego tiene dos finales uno bueno y uno malo en teoría nunca he conseguido el bueno bueno os voy a spoilear por si acaso es que bueno simplemente en el último momento el momento final pues tienes que ir un poco rápido si no pues si llegas tarde final malo si llegas a tiempo final bueno nunca conseguía llegar a tiempo y siempre acaba pillando el final malo siempre o sea siempre ya trataba de buscar el final bueno pero la gente cómics son joder es que es uno de los mejores de Mega Drive este es de los que se envidian se envidian desde el otro lado desde Super Nintendo se envidia mucho a este juego y nada por hoy eso es todo 6 juegos como de costumbre no sé por qué hago 6 pero vale y nada nos veremos en el próximo vídeo vale ya veremos que hago ya no sé en cualquier momento quizá entra un vídeo opinión o lo que sea vale o si alternaremos con Mega Z otra vez o con Mega Drive seguiremos yo que sé bueno espero que os haya gustado ya sabéis comentad vuestros momentos recuerdos y esas cosas y nos vemos en otro vídeo saludos y a cuidarse lo que sea ¡Gracias!